Desde este sábado 17 de marzo, Sonson cuenta con un nuevo obispo de la Iglesia Católica. En la Catedral de Nuestra Señora del Rosario de Chiquinquirá, madre de la diócesis Sonson Río Negro, se llevó a cabo la ceremonia de ordenación episcopal de Monseñor José Saúl Grisales Grisales, quien fue designado por el Papa Francisco como nuevo obispo de Ipiales. Esta ceremonia, que contó con alrededor de 30 obispos y más de 200 sacerdotes, fue presidida por Monseñor Héctor Ebalestero, nuncio apostólico de su santidad en Colombia. Monseñor José Saúl, quien se convirtió en el quinto obispo de origen sonsoneño, nació el 12 de abril de 1964, completó sus estudios de filosofía y teología en el Seminario Nacional Cristo Sacerdote de la Ceja. Recibió la ordenación sacerdotal el 12 de noviembre de 1989. Además, obtuvo la licenciatura en Sagrada Liturgia en el Pontificio Ateneo San Anselmo en Roma en el año 1996. En el desempeño de su actividad sacerdotal, Monseñor José Saúl ha tenido oficios de formador en el Seminario Cristo Sacerdote de Yarumal, secretario local de Enunciatura Apostólica en Colombia, formador en Seminario Nacional Cristo Sacerdote en la Ceja, rector en los seminarios Intermisional San Luis Beltrán en Bogotá y Diosesano Nuestra Señora de Marinilla, párroco de la Catedral de Nuestra Señora Chiquinquirá de Sonsón y vicario general de la diócesis Sonsón Río Negro. Durante este mismo día, en el recinto del Consejo Municipal de Sonsón, se le hizo entrega de la Medalla de Honor por Méritos y Servicios Cívicos, categoría oro, otorgada por esta corporación. Por su parte, la Administración Municipal hizo la imposición de la Medalla San José de Espeleta de Sonsón, máxima condecoración del municipio. En este mismo evento, la Sociedad de Mejoras Públicas hizo entrega de la Mazorca de Oro, con decoración creada para honrar a quienes con su vida y obra han contribuido a la grandeza de Sonsón.